Ante todo gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Rebirth y vamos para delante. Estamos con el mapa, que estamos intentando llenar el mapa, tenemos solamente dos piezas enteras y bueno, seguimos. Nuevo run con Isaac, como siempre. Y en basement, ya no nos sale de celar, que no nos había salido alguna vez. Y de momento una habitación sencillita, de los estos que me caen fatal, los de las caras que gruñan. Y tenemos una llavecica, casi me da. La llave no la vamos a usar, ¿no? Porque, por lo que veo, no me pide llave. Vale, venga. Pildorita, que no sirve para nada. Principal y el. Este pega tiros, pero creo que no hace nada más. Creo. Seguimos. 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 A ver si nos cargamos. La mosca está antes de... Hostia. Una recarga que no vamos a utilizar para nada. Oh, joder. Nos ha salido como 80.000, ¿no? Estos tíos. No paran. Y tenemos una roca ahí tintada, que me da rabia tener que gastar la bomba ahí. Yo voy a intentar gastarla aquí. Para la sala de... Y no estaba la sala. Me cago en la leche. Por lo menos voy a entrar en la tienda. Y vamos a entrar, pero a mirar solamente. Hostia, es curioso. Este es... Esto de aquí es... Esto es... Te hace challenge y alguna cosa más. Y creo que daño. Y siempre he creído que era un croissant. Este objeto. Y es un cinturón. La verdad es que parece un croissant. Croissant sangriento. Pero creí que era un croissant. Cosas que pasan, ¿no? Cosas de la simbología videojueguil, ¿no? Y seguimos para la bingo. Este, más o menos, los amigos estos. Junior... Junior es fácil de... De matar. No es muy complicado. Vale, ya ha caído uno. Es curioso... Ah, mira. Me da un WS. Que esto lo que me va a dar es salud. Si no recuerdo malamente. ¿No? Salud. Correcto. Es curioso... Estoy subiendo la serie de Isaac. Y no es... No es lo habitual. Yo siempre subo cositas relacionadas con... Pues... Con jams. Y con... Bueno... Juegos así un poco frikis. Creo que toca celar 2. ¿Puede ser? Sí. Celar 2. Mira, he pasado de... Basement a Celar. Y es curioso... Yo normalmente no tengo muchas visitas. Y... Y ahora tampoco. Pero... Con los vídeos que estoy subiendo de Isaac... Viene de vez en cuando alguien a comentar. Y... Me hace gracia. Me hace gracia porque... No sé. Te vienen y te dicen... Yo también estoy subiendo a Isaac. Eh... Suscríbete o... Visita mi canal. O yo también... O me gustan tus vídeos, ¿no? No sé por qué, pero... Vienen más... De lo normal. Que normalmente no viene mucha gente. Y luego vas... Y resulta que... Que han subido un vídeo. Solamente. Y te preguntas... Bueno, y... Y para eso querías... O sea... Quieres que con un vídeo ya... No sé. No acabo de entender exactamente. Esa gente que... Que busca la suscripción por suscripción. El sub por sub que llaman. Solamente. Pues... Bueno. Porque se ha puesto a buscar... En internet. O en YouTube. Pues... Pues algo que esté de moda. Y... Y ya está. Y no... No sé. Es que... En esto de... De las... Suscripciones de canales. Yo creo que... Y perdón. Uy. Me estoy hablando... Estoy hablando de algo que no tiene mucho que ver. Hostia. Es verdad que todavía no nos hemos cargado a los... No te... Estoy hablando de algo que no tiene mucho que ver. Pero bueno. Es que... Es un tema que me quería... Quería comentar porque me preocupa un poco... Bueno, preocupa nada. Pero... Pero me tiene un poco así mosca, ¿no? Que es el tema de eso... De... De la suscripción, ¿no? Cuando te suscribes a un canal... ¿Por qué lo haces? Lo haces porque... ¿Por qué? Lo haces porque te interesa el canal, ¿no? O sea... ¿Por qué se pide... Una suscripción de vuelta? No tiene sentido. O sea... ¿Para qué quieres que me suscriba a un canal? Si no lo voy a... Si no me interesa, no lo voy a ver. Entonces... No sé. Encuentro como absurdo... Pedir la suscripción... Coño, gánatela. No la pidas. Gánatela. No sé. A los contenidos ya vendrá la gente. Eso de pasarse por los sitios... Y pedir la suscripción... Y pásate por mi canal... Y... Hostia... Mmm... ¿Tanta prisa tienes? Ya vendrá la gente, ¿eh? Si... Si haces buen contenido ya vendrá la gente, ¿eh? Ya verás cómo viene sola. Si haces un contenido de mierda... O que está... Quintuplicado por... Por... Por YouTube... Pues, tío... No vendrá ni Dios. Normal. Si no tienes gracia al comentar... No te va a suscribir... No se va a suscribir nadie a tu canal. No... No sé. Es normal. Lo digo yo porque... Y lo digo con conocimiento de causa. Yo soy un canal pequeño... Y sé que no... O sea... No aspiro a hacer... Hacer algo que va a venir mucha gente. Me conformo que vengan cuatro y... Y que vengan a saludar y... Y que sean los de siempre. Porque yo lo que... Cuando sigo un canal... Sigo porque... Por el YouTuber. No sigo por el contenido. Eh... A veces sí. A veces sí que lo sigo. Por ejemplo, ahora con Isaac... Pues estoy siguiendo canales... Solamente por el contenido. Pero la mayoría de los casos... Cuando sigues a un YouTuber... Lo haces por... Pues yo que sé... Porque le has cogido... No voy a decir cariño. Porque tampoco... ¿No? Eso es un poco moña. Es decir eso. Pero sí que le tienes un poco de simpatía. Y bueno... No sé. Te hace gracia... Escucharle. Decirle. Oír... O sea... Oírle... Comentar cualquier tema... Que tenga que comentar. No sé. Es un tema de... Que es básicamente de la persona... Que está... Hostia, macho. Tears up. Cojonudo. Y tenemos la sala aquí, eh. Del enemigo. Es... Vaya. Que es de la persona... Que está... Que está llevando al canal. Es así de sencillo. No sé. Me hace gracia... Pues eso. Gente que viene... Que solamente viene a... Pues a... A conseguir un suscriptor... Que no significa nada para él. Porque es un suscriptor que no le va a haber... Ni va a... No sé. No. En la mayoría de los casos es así. O sea... Como el otro día vino uno y dice... Pásate por mi canal. Vas al canal... Y... Y tiene un vídeo subido solamente. ¿Qué coño? Joder. Mi canal. Hago... Hago vídeos. Pásate por mi canal. Coño. Es que encima es mentira. Hago vídeo. Tienes que decirlo en singular, tío. Que solo tienes un vídeo subido. O sea... No sé. No... No acabo de entender muy bien... Esa... Ansia por... Por conseguir suscriptores... Que no te van a ver. Porque no te van a ver. No sé. Es absurdo. El... Pues eso. El ansia por el número, ¿no? El tener el suscriptor. Suscriptor no significa nada. Si... Si eso es... Eso no significa nada. Lo que importa es la gente que ve tus vídeos. No... No las suscripciones. No sé. Es algo que... Que yo lo veo muy claro. No... No sé cómo hay gente que... Que realmente no... No lo ve... Tan claro. Vaya. No está aquí. Ostras. Pues... Pues tenía toda la pinta de que estuviera ahí, ¿eh? Pues... Si no está ahí... Nos vamos a tener que ir, ¿eh? Amigo. Porque yo ahí no pongo... La llave. Vámonos. No sé. Es como lo veo. No... Hostia, macho. ¿Cómo es que no me ha dado? En vez de ver, se la decía yo. Este... Ahora este sí que me ha dado. Mira, ya se va arriba el sinvergüenza. Mierda. Vale. 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 Menos mal. Y aquí tenemos... Daño y rango. Es como... No sé. Como... Como hacer me gusta y... Y hacer... Y hacer... Comentar en vídeos que no has visto. Eso también es algo que... Que encuentro... De raro. O sea... Coño. Si no lo has visto, no comentes. Si no lo has visto, no hagas me gusta. Si lo has visto, comenta. Algo que... Si no tienes nada que comentar, no comentes. No acabo de entender. Hace poco vi que alguien hacía me gusta. Que es un youtuber que... Que seguía hace tiempo. Pero que ahora no sé. No he perdido el interés. No sé. No me gusta especialmente. Y me hizo me gusta en un vídeo. Y yo le dije... Mira... Un vídeo que le ha gustado. Y al cabo del rato... Recibo un comentario de un usuario... Que sí que había visto el vídeo. Diciéndome... Falta el sonido. O falta el audio. Digo... Coño. Voy al vídeo. Digo... Hostia, es verdad. Y voy al vídeo original. Coño. Se ve que lo generé dos veces. Porque tuve un problema. Y en la segunda vez. No sé por qué. La pista de audio no la... No la puse activa. Total. Que... Sin darme cuenta. Y yo tampoco... Tonto de mí. No comprobé el vídeo una vez subido. Con la confianza de que era el mismo vídeo. Y que... Bueno. Que estaba bien. Pues resulta que... Mierda. Pues resulta que... El tío va y hace me gusta. Y no había visto el vídeo. Porque realmente le faltaba el audio. ¿Sabes? Eso ya te dice... Vale, vale. Pues ya está. Está claro que este tío no... O sea, es de los que van a la suscripción. Y además lo entiendes. No sé, porque es una persona que... Que... Pues eso, que... Que su canal, si lo ves, va muy... O sea, es un tipo de canal... Que va muy orientado a ser... A ser tipo... Un... Un Belletta 777. ¿Sabes? Algo así, ¿no? Joder. No te... Salted ahí, hombre, ¿no? Vale. Muy bien. Muy rico. Ahora sí. Ahora ya te tengo, eh. Total, que... Que... Bueno. Es un poco una demostración más. Que hay gente... Pues que... No sé. Que está... Le ciega el tema de la suscripción. Eh... Tú haz vídeos. Y si te gusta... Pues ya está. Ya tienes suficiente. Que eres bueno y tal. Eh... Pues tendrás suscriptores. Otra cosa es que... Que vengas a... Que quieras tener un canal para... Pues para... Ganarte la vida con ello. Bueno. Vale. Eh... Puedo... No estar de acuerdo. Porque... No estoy de acuerdo. Pero bueno. Lo entiendo. Pero entonces... No sé. Yo iría... Buscaría otro... Otro... Sinceramente buscaría otro método de... Modelo de ingresos. No sé. Porque... Vivir de la publicidad... Con un canal de YouTube... Eso lo hacen... Dos o tres. No lo hace... No lo hace nadie. O sea... Para poder vivir de la publicidad... Tienes que tener un montón de suscriptores. O sea... Es un trabajo de chinos. Lo que le ha pasado a Vegetta... Y a esta gente... Eso... Bueno... Eso es muy raro. No es normal. O sea... Es muy complicado que... Que te pase. Pero bueno. No sé. Hay a ellos. No sé. Igual. Consideran que... Que... Bueno. Es una... Que es una apuesta personal y que... Y mira. No sé. O... No sé. Es que no sé. O quizás consideran... Que es más sencillo eso... Que... Joder. Que es más sencillo... Tener un canal de YouTube... Que hacer otra cosa. Yo lo veo... Complicado. Vamos. Por lo menos... Mmm... Así a priori. Igual estoy equivocado. Insisto. Pero... Lo veo complicado. Jolines con... Con el mapa este. Y... Y... Perdón, eh. Por el... Por el rollo. Pero es que es un tema... Sobre el tema de la suscripción de YouTube... Que siempre he querido... ¿Esto qué análisis? Ah... Char... Char... Bueno... No es que aquello que me entusiasme... Pero bueno... Por lo menos esto da un poquito más de fuerza... Ah... Me gusta. Me puedo decir que me gusta, sí. Aunque no me entusiasma el tema de las cargas, eh. En... En los disparos. El hecho de tener que cargar... No es... Aquello... No es lo que más me gusta. Coño, hay dos salas del tesoro. Venga. Ahí está. Y ahora vamos a entrar en esta. A ver qué hay. Triple shot, ¿no? O Rainbow... Rainbow... Rainbow Tears. ¿Qué es Rainbow Tears? Coño. Me parece como si ahora hubiera un rastro. Creí que era el triple shot. Porque como viven que había un 3. Ah... Me parece que es aleatorio. Es aleatorio, creo. Y lo bueno que tiene el charge shots este... Es que si quieres... Si quieres, puedes no hacerlo. Y si... Pero eso sí, tienes el... El disparo pasa a ser... Uy, mierda. No quería cogerlo, eh. El disparo pasa a ser... A dejar de ser automático. Y tienes que ir con los botones. Por lo menos en el mando, que es como estoy yo ahora. Ah, espera. Cojo esto antes de romper las cacas. Porque esto en principio... Lo que hace es eso. Que haya más posibilidad de que haya cosas en las cacas. Eh... Ahí está. Y voy a poner una bombita aquí... Solo para coger la llave. Porque una llave... Vale un imperio. iPhone pills. Que eso es... Caca de la vaca. Y me quedo con chariot. Vale. A ver si... Este que no... Vale, vale, vale. Vale. Jolines, parece que el mapa da como una vuelta, ¿no? Podría entrar ahí porque tengo dos llaves... Pero no me fío. ¿Ves? Tenemos el... Joder. Tenemos el... 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 Bueno, el boleto ese que... No sé, parece que cambian las... Cambian las lágrimas. No es... A priori no es un objeto malo... Si no nos salen cosas raras. Vale, ya he perdido el... ¿Veis? Ahora nos ha salido el... El... Pues eso, la guadaña. De la muerte. Qué lástima, ¿eh? He desperdiciado el... Por corazón... Coger el corazón eterno antes de hora. Pero bueno. No pasa nada. A ver qué hay aquí. Health down. Tócate los cojones. Bien. Mira, ahora es fair shot. Amigo. Esto... Esto mola. El fair shot mola mucho. Y... En principio ya hemos acabado, ¿no? A ver, un segundo. Eh... Sí. Porque... Solo nos quedaría entrar en la tienda... Y ver... A ver si hay algo. Interesante. Voy a poner la bomba aquí. Que... Si hay... Tres setas... Puede salir una pil. Que es lo que ha salido. Tears up, ¿ves? Bien. Lo que pasa es que con el charge shot que tengo, pues... El tears up. Bueno. Hace menos. Oh, qué guay este. Esta lagrima mola mucho. Pues... No. No, no. Lo que voy a hacer es irme aquí. Probar... Eh... Una bomba aquí. Por si estuviera... La sala. Que... Efectivamente... Ahí está. Y ahora sí que ya... Nos vamos ya... Nos vamos yendo, ¿no? Espera, ¿dónde está la sala? Uy... Que me estaba equivocando de camino. Pues eso. Que sobre los suscriptores... Esa es mi opinión, ¿no? Lo que importa son... Pues... La gente que te ve. No... El numerito que sale... En el canal. Eso no tiene ningún... Ningún sentido. Vamos bastante... Disparando bastante en plan metralleta. O sea... No está nada mal... El... La lágrima que tenemos... Ahora mismo. No está mal. Hostia. No está mal. Vamos bastante bien calzados. Y lo bueno es que nos ha dado... Eh... Un poquito de vida. Menos mal. Porque nos lo habían quitado. Con ese health down. Ostras. Y nos sale... Nos ha salido... Es que ya no me he fijado. Y resulta que nos ha salido... El Caves XL. Es decir... Doble... Doble salar el tesoro. Doble enemigo final. No está mal. Bueno... De hecho es la primera vez que me sale. O sea que... Y espero que este vídeo... Pues acabe bien. Para poderlo subir al canal. Y ver esta primera vez. Bueno... Yo creo que... Tal y como estamos ahora... Ya podría decir que es un vídeo subible. Porque no nos han matado a la primera de cambio. Y yo creo que ya... Uy... ¿Qué ha pasado? Tengo algo en el... No sé qué. Pero tengo algo en el mando. Que a veces me sale el menú. Sin saber por qué. Sin comer yo ni beber yo. Ahí está. Rango. Pues nada. Pues eso. Perdonad el... El ladrillaco que os he metido aquí. Hablando de... Las teorías sobre... Las suscripciones. Hostia. Este tío es un cabrón. No me gusta nada. Menos mal. Uf. ¿Cómo sufro con estos? Son terribles. Son terribles, eh. Madre mía. Vale. Uf. Estamos en... En peligro de extinción, eh. Y nos salen estos. Pues ¿sabes qué? Se ha rido, tío. Ya sé que es un poco... Desesperado. Pero es que me veía... En la morgue. Vamos a ver. Vale. Esta sala más o menos... Es factible. Coño. Lo sabía, eh. Digo, no. Es factible y te va a salir el... La calavera y te va a joder. Efectivamente. Pues se ha salido la calavera y no se ha jodido. Oh. Bueno, pues... Hasta aquí el run de hoy. Un run cortito. Pero bueno, es un cambio en cuanto a tipos de run que hago. Porque me he puesto a hablar de temas que tienen menos que ver con el juego. Espero que eso no haya contribuido a que sean más aburridos. Sino al revés. Que sea un poquito más entretenido. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Bueno.